Otra vez tomo el camino hacia el oeste de la provincia, hacia el bañado de la estrella para ver cómo vive una comunidad de pilagás, gente que trabaja en la artesanía. Este tipo de emprendimientos es relativamente nuevo y nos está hablando de trabajo genuino de recuperación de aspectos culturales de los distintos pueblos originarios a través del arte y de una mayor vinculación entre criollos, los forasteros y los indios. Así, con estos datos básicos, llegué a visitar la comunidad de Campo y Cielo, a pocos kilómetros de la ciudad de Las Lomitas. Allí en Campo y Cielo me saludé con Doroteo Domínguez del proyecto Artesanas Pilagás y me empezó rápidamente a contar lo básico. Estamos acá en la comunidad de Campo y Cielo, somos Pilagás, en el centro de la provincia de Formosa y estamos aquí siempre colaborando con las mujeres. Acá en la comunidad está el cacique, el presidente de la asociación, que son ellos los que manejan toda la parte del patrimonio de la comunidad. ¿Cuántas personas viven aquí? Y el último que hicimos, más o menos 500 personas, entre niños y mayores, más o menos 500 personas. Están cerca del bañado de la estrella, ¿no? Estamos cerquita del bañado de la estrella, sí. ¿Y cómo viven, digamos, acá o cómo tradicionalmente vivían siempre en este lugar? Ahora veo que están, pasa la ruta, digamos que están como comunicados, ¿no? Y antiguamente se sufrió bastante, se sufrió bastante, pero con los esfuerzos de nuestro dirigente, que son los caciques, representantes de la comunidad, son ellos los que hicieron esta evolución. Yo nunca me olvido, por ejemplo, del esfuerzo que hizo el cacique Delfín García, que llevó hace 30 años esta comunidad, para poder, para que mejore. Según Doroteo, el cacique Delfín García ha hecho posible muchos de los beneficios con que hoy cuentan los pilagas. Él tenía este propósito, que las comunidades o que las familias podían tener casas propias, viviendas propias, esa es la mentalidad que ellos tenían. Y por hoy se logró eso y se está logrando y, por supuesto, hay cosas más que tenemos que ir mejorando, pero lo vamos esperando siempre a ellos, las gestiones de ellos, sin sobrepasarlo a ellos, porque somos, trabajamos en equipo y para poder seguir mejorando nuestra comunidad. Pero digo, tus padres que vivían en ranchos. Nuestro papá vivían en ranchos, en choza, y eran difíciles tiempos. Había plagas con el tema de la vinchuca, eso actualmente casi no hay nada. ¿Qué vivían? ¿La casa? De la casa, de la pesca, la marisca. Ya vivían de eso, eran nómadas, por eso vivían alrededor de esta zona, el río Pico Mayo.